Pues con la misma emoción, con el mismo respeto que se ha seguido todo lo que ha sucedido desde que falleció Isabel II, pareciera además que el cielo no para de llorar desde que ella ha llegado a la capital de Inglaterra, Julio, pero el agua ha puesto a prueba el fervor de los londinenses, la curiosidad de los visitantes, pero aún así miles de personas salieron al encuentro para decir adiós a su monarca fallecida. En una noche lluviosa que parecía compartir el duelo de los londinenses, la reina Isabel II regresó a casa. Fue recibida con aplausos y ovaciones por una multitud que se congregó en la entrada principal del Palacio de Buckingham. Un momento muy emotivo para quienes viven aquí. Sí, fue algo bien triste porque estamos realmente muy agradecidos de ella, nos acogió muy bien en su país y es una persona digna de, ¿cómo se llama?, de elogiar. Y para los visitantes es un momento histórico. Fue un momento muy emocionante vivir toda la energía, la sensación, la tristeza, incluso que hoy en general ya se vivió, y sobre todo en este momento fue un momento muy emotivo, entonces, pues qué padre que nos tocó vivirlo acá justo en Londres. En el interior del Palacio la esperaban el rey Carlos III, la reina consorte Camila y otros miembros de la familia real. El féretro permanecerá allí esta noche. Los restos de la reina llegaron a la capital en un imponente avión de la Fuerza Aérea Real. La princesa Anne fue la única de sus cuatro hijos que le acompañó en el vuelo. En la base le esperaban la primera ministra, Liz Truss, y el ministro de Defensa. De allí, en Caravana Luctosa, emprendió el trayecto al Palacio de Buckingham y miles de personas salieron a su encuentro. Muchos bajaron de sus vehículos para ver pasar el ataúd de roble cubierto con el emblema real. Aquí en la avenida principal que conduce al Palacio de Buckingham, la gente ha soportado incluso la lluvia para poder decir adiós a la reina Isabel. Es una de las últimas oportunidades que tienen para despedir a la monarca. Carlos se iba un poco desencantado porque no la pudo ver. Llevamos aquí rato y rato y rato y solo era verla, lo que sabíamos que era nada como un segundito, pero queríamos verla, hacer fotos y nada, lo que nos hemos quedado con las ganas porque va por otro sitio. Los restos de la monarca habían reposado 24 horas en la capilla de St. Gilles, en Edimburgo, donde decenas de miles de escoceses esperaron por horas para tener un momento fugaz frente al ataúd de roble. Hoy el rey Carlos III, acompañado de la reina consorte, viajó a Belfast, Irlanda del Norte. En la catedral de Santa Anne participaron en un servicio religioso. Tuvo un encuentro con el parlamento de ese país en el castillo Hillsborough, donde recibió las condolencias por la muerte de su madre. Y donde volvió a elogiar su vida y su servicio. Porque aunque Carlos III es el nuevo monarca del Reino Unido de la Gran Bretaña, para muchos, la que sigue reinando es su madre. Y aquí en la avenida principal, que conduce justamente hacia el Palacio de Buckingham, Julio, que es conocida como The Mall, ya se han instalado como decoraciones decenas de banderas del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y es que mañana por aquí pasará la procesión que llevará los restos de la reina Isabel II hacia el parlamento, específicamente hacia el Salón Westminster. Gracias por ver el video.